Que Chile decida El 13 de febrero tuvimos nuestro primer volanteo como comando de Que Chile decida de Providencia, a la salida de Manuel Montt. Nos vamos cansados, pero con una tremenda esperanza al ver la intención de voto por el apruebo y una convención constitucional. Seguiremos estando en la calle, con las personas, para motivar el voto con esas opciones el próximo 26 de abril. ¡Vamos que se puede! Que Chile decida